Vamos a esto en la cual la Secretaría de Hacienda pues autorizó lo que son los días festivos por la celebración del Día de Muertos y Todos los Santos y en esta circular que usted observa pues se autoriza de acuerdo a los lineamientos legales que el próximo día 2 y 3 de noviembre se suspenden labores en instituciones del gobierno del estado de Chiapas en ese sentido pues el miércoles 1 de noviembre si van a trabajar si va a ser día hábil hasta el día miércoles pero el día jueves 2 y el viernes 3 no van a poder realizar estas labores se les otorga estos días de asueto van a ser al menos pues 4 días que se van a poder descansar los de la burocracia y bueno pues les cae muy bien justamente en estas fechas así que si tiene usted trámites pues no va a poder realizar ninguno durante estos días